Lección 3 Antonomacia Texto para memorizar Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprende. Oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén. Y dijo Jehová a Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3 versículo 2. Amén.